Este conocimiento sobre la respiración nos lo explicó Jacobo Brinberg y resulta de incalculable valor para todos. La respiración es el puente entre tu mente y tu realidad. Dominarla es la clave para transformar lo que experimentas en el mundo exterior. Comienza por entender que tu respiración no es sólo un acto físico, sino una herramienta poderosa de cambio. Cada inhalación que Tomás lleva consigo no sólo oxígeno, sino una carga de energía que alimenta tanto tu cuerpo como tu mente y tus emociones, es algo tan común que a menudo lo ignoramos, pero en su simplicidad reside un poder enorme. El poder de alterar tu estado interno y por lo tanto tu realidad externa. Cuando respiras de forma automática y sin conciencia, te mantienes en un ciclo reactivo, permitiendo que tu entorno dicte cómo te sientes, cómo piensas y cómo actúas. Sin embargo, cuando traes conciencia a tu respiración, algo diferente sucede, empiezas a tomar control de tu sistema nervioso, afectando directamente tu percepción de la realidad. El truco está en utilizar este proceso conscientemente de manera estratégica. Imagina un momento de tensión o estrés, tu respiración se vuelve superficial, rápida y a menudo ni siquiera te das cuenta de ello, tus pensamientos se aceleran, tus emociones se intensifican y tu mente entra en caos. Pero si en ese mismo momento te detienes y comienzas a inhalar profundamente, expandiendo tu abdomen y exhalando lentamente, el resultado es casi inmediato, notarás como tu cuerpo comienza a relajarse, tus pensamientos se ralentizan y esa emoción abrumadora pierde fuerza, este simple acto de dirigir tu atención a la respiración. Cambia completamente tu experiencia del momento, sabes por qué sucede esto, porque cuando respiras conscientemente, estás activando el sistema nervioso parasimpático, la parte de tu cuerpo encargada de restaurar el equilibrio, calmarte y devolverte a un estado de paz. En ese estado tu mente deja de luchar con el mundo exterior y entra en un flujo natural donde las respuestas surgen con claridad, este es el estado donde reside el poder de transformación. La próxima vez que te enfrentes a una situación difícil, no busques respuestas fuera de ti, primero empieza por algo tan básico y natural como tu respiración, inhala profundamente durante cuatro segundos, sostén el aire otros cuatro y exhala lentamente durante otros cuatro, hazlo varias veces, esto no sólo calmará tu mente, sino que comenzará a alterar la química de tu cerebro, liberando hormonas que inducen una sensación de bienestar. En este proceso interrumpes el patrón de reacción automática, tomando control de tu biología. Al hacerlo te colocas en un lugar de poder, no importa lo que suceda a tu alrededor, siempre tienes acceso a esta herramienta. Lo fascinante es que cuanto más practicas la respiración consciente, más fácil se vuelve entrar en ese estado de calma profunda. Con el tiempo te darás cuenta de que puedes cambiar tu percepción de la realidad en cuestión de segundos. A medida que avanzamos quiero mostrarte cómo integrar esta práctica de manera más profunda en tu día a día, y cómo usarla no sólo para calmarte, sino para manifestar cambios reales y tangibles en tu vida. La respiración consciente es una llave maestra que desbloquea dimensiones internas, pero lo que realmente la hace poderosa es su capacidad para reconfigurar tu situación externa a través de la respiración. No sólo influimos en nuestros estados internos, sino que también alteramos el campo energético que emitimos. Esto es crucial para entender cómo puedes cambiar tu entorno al instante. Cuando respiras con intención afectas todo lo que existe en el universo, todo, incluyendo tus pensamientos, emociones y acciones vibra en una frecuencia específica. Tu realidad tal como la percibes está entrelazada con la vibración que emites. Si pasas el día respirando de forma superficial y ansiosa, tu vibración será baja, limitada por el estrés, el miedo o la preocupación, y esto crea una realidad que refleja esos mismos estados, situaciones problemáticas, personas conflictivas, obstáculos repetitivos. Tu realidad en esencia es un espejo de lo que llevas dentro. Ahora bien, cuando traes conciencia a la respiración, elevas tu vibración. Con cada inhalación profunda y controlada, permites que la energía vital, a menudo llamada prana o chi, circule libremente por tu cuerpo. Este flujo energético no sólo revitaliza tus células, sino que afecta la manera en que tu mente procesa el mundo. La claridad mental que obtienes al oxigenar tu cerebro de forma consciente, te permite ver soluciones donde antes sólo veías problemas, y esa claridad no es sólo interna, comienza a realizarse externamente. En los días en los que te sientes en calma y en paz, todo parece fluir más fácilmente, las personas responden de manera más amable, las oportunidades llegan sin esfuerzo, y lo que antes parecía un obstáculo ahora es simplemente una pequeña piedra en el camino. Esto no es una coincidencia. Tu vibración está alineada con un estado de armonía, y el universo responde a esa vibración devolviéndote situaciones y personas que reflejan esa energía. Este cambio no es místico, es práctico. Cuando cambias la forma en que respiras, cambias la manera en que percibes el mundo, y como resultado el mundo cambia su respuesta hacia ti. Un cuerpo que respira en calma envía señales de equilibrio al cerebro, que a su vez libera neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, creando una sensación de bienestar. Desde ese estado tus decisiones y reacciones se transforman, ya no operas desde el miedo o la urgencia, sino desde la tranquilidad y la confianza. Imagina estar en una situación tensa rodeado de caos, o enfrentando un reto que parece insuperable, en lugar de dejarte llevar por el nerviosismo decides hacer una pausa y respirar de forma profunda y consciente. Esta simple acción detiene la espiral de pensamientos negativos, y te coloca en una posición de observador. Desde ese estado de presencia eres capaz de ver las cosas desde una nueva perspectiva, con mayor claridad, lo que parecía imposible ahora se convierte en un reto manejable, y pronto soluciones creativas comienzan a surgir. Este es el poder de la respiración consciente, no sólo afecta a tu cuerpo, sino que crea un campo de posibilidades a tu alrededor. Está sintonizando tu mente y tu energía con una frecuencia más alta, una frecuencia que atrae experiencias de calidad. La clave para transformar tu realidad al instante a través de la respiración reside en lo que esta práctica hace a nivel subconsciente. La vida deja de sentirse como una serie de desafíos interminables, y comienza a fluir con mayor naturalidad todo, desde tus interacciones hasta tus oportunidades. Empieza a alinearse con esa vibración más elevada. Recuerda, la realidad siempre está respondiendo a lo que emites. Cambia la frecuencia a través de tu respiración, y verás cómo tu entorno se reorganiza para reflejar ese cambio interno. La respiración consciente actúa como una puerta de entrada al sistema nervioso, y más importante aún, a los patrones profundos de pensamientos y emociones que gobiernan tu vida. Esos patrones son como programas que corren en segundo plano, influyendo en tus decisiones, reacciones, y en última instancia en los resultados que ves en el mundo exterior. Cuando respiras conscientemente comienzas a reescribir esos programas, al hacer respiraciones profundas enfocadas, envías un mensaje claro a tu cerebro, estoy a salvo, estoy en control. Este mensaje rompe con el ciclo de lucha o huida en el que muchas personas viven la mayor parte del tiempo, cuando respiras sin conciencia. El cuerpo interpreta señales externas como amenazas, ya sean problemas laborales, conflictos personales, o incluso preocupaciones menores, y el sistema nervioso se mantiene en alerta, liberando hormonas como el cortisol, que no solo te hacen sentir estresado, sino que también limitan tu capacidad de pensar con claridad. Y tomar decisiones desde un lugar de poder. La respiración consciente activa el sistema parasimpático, que se encarga de restaurar el equilibrio y la calma. Este cambio fisiológico, aunque simple, tiene un efecto enorme en tu mente, empiezas a acceder a estados de serenidad y claridad mental, que te permiten ver las cosas con mayor perspectiva. Desde ese lugar lo que antes parecía abrumador o fuera de control, empieza a verse de otra manera, ya que tu mente ya no está atrapada en una reacción de supervivencia. En cambio, operas desde un estado de expansión, donde tienes el control de tus pensamientos y emociones. Este cambio interno es lo que comienza a modificar la realidad externa. Cada vez que respiras profundamente creas un espacio entre el estímulo y tu respuesta, en ese espacio puedes elegir una nueva forma de actuar, pensar y sentir. Esto es crucial porque la calidad de tu vida no depende tanto de lo que te sucede, sino de cómo respondes a ello. La respiración consciente te permite responder desde un lugar de mayor poder y claridad, lo que inevitablemente afecta los resultados que experimentas en el mundo. Además de calmar tu sistema nervioso y darle claridad a tu mente, la respiración tiene otro impacto profundo, te ancla en el momento presente. Aquí es donde ocurre la magia real ya que el presente es el único lugar donde puedes manifestar cambios. Cuando la mente no está enfocada tiende a divagar entre el pasado y el futuro, reactivando viejos traumas o preocupaciones sobre lo que aún no ha sucedido, esto te mantiene atrapado en un ciclo repetitivo, en el que la realidad que experimentas refleja constantemente tus temores o lo que ya conoces. Respirar conscientemente te saca de ese ciclo. Al enfocar tu mente en el acto de respirar, atraes tu conciencia al aquí y ahora. Sólo en el presente tienes el poder para decidir cómo quieres vivir, qué pensamiento sostener y que emociones alimentar, es en este momento donde puedes soltar las historias del pasado. Y dejar de proyectar temores en el futuro, la respiración consciente se convierte entonces en un vehículo para el cambio, transformando tu relación con el tiempo, ya no estás atado a lo que fue ni a lo que podría ser, te conviertes en un creador activo de tu experiencia actual, y al hacerlo, la realidad comienza a cambiar frente a tus ojos. Las circunstancias ya no tienen el poder de definirte, eres tú quien decide cómo responder a ellas, este proceso aunque simple en su práctica tiene el potencial de alterar radicalmente, no sólo tu estado interno, sino también el mundo que te rodea. La respiración consciente no es sólo un ancla para el presente, sino una herramienta directa para cambiar la química de tu cuerpo, y por ende la energía que proyectas hacia el mundo. Con cada inhalación profunda activas una serie de procesos biológicos que afectan tu bienestar físico y mental, y lo más importante, tu capacidad de manifestar lo que deseas en la vida, este acto aparentemente simple, te otorga el poder de tomar control sobre tu fisiología, lo que influye en tus emociones, pensamientos y finalmente en los resultados que obtienes. Cada vez que inhalas profundamente oxigenas tu sangre de manera más eficiente, esto no sólo nutre tus células, mejorando su función, sino que también envía señales al cerebro de que todo está bajo control. El cerebro responde liberando neurotransmisores como dopamina, serotonina y endorfinas, responsables de las sensaciones de bienestar. Satisfacción y calma, estas hormonas no sólo mejoran tu estado de ánimo, sino que también alteran tu percepción de la realidad, lo que antes parecía un problema insuperable ahora se percibe desde un punto de vista más neutral, menos reactivo, y por tanto más manejable, este cambio bioquímico es fundamental. Ya que afecta la forma en que interactúas con el mundo, cuando tu cuerpo está en calma, tu mente también lo está, y ves la vida desde una perspectiva de seguridad y confianza, en lugar de desde el miedo o la ansiedad. Como todo en la vida es energía en constante movimiento, este cambio interno genera una onda expansiva, que afecta directamente tu entorno, al cambiar tu estado interno mediante la respiración, alteras la vibración que emites, y la realidad externa responde a esa nueva frecuencia de forma natural, así las personas te perciben de manera diferente. Los problemas se disuelven con mayor facilidad, y las oportunidades comienzan a fluir más suavemente, esto ocurre porque ya no estás atrapado en una respuesta automática de estrés o miedo, en cambio actúas desde un lugar de equilibrio y claridad, lo que te permite tomar decisiones más sabías y alineadas con tus verdaderos deseos. Además la respiración consciente tiene un efecto transformador, en la forma en que te percibes a ti mismo cuando respiras profundamente de manera controlada y consciente, envías un mensaje poderoso a tu ser interior, soy capaz de controlar mi entorno, porque controlo mi estado interno, esta sensación de empoderamiento no sólo calma la mente, sino que también refuerza tu confianza en tu capacidad de cambiar tu vida. Comienzas a darte cuenta de que no estás a merced de las circunstancias, sino que eres el creador activo de tu realidad. Este acto de respirar con intención también abre la puerta a una mayor intuición, al aquietar la mente y el cuerpo, te vuelves más receptivo a las señales sutiles que te rodean, tus sentidos se agudizan y empiezas a notar patrones, coincidencias y oportunidades que antes habrían pasado desapercibidas. La respiración al conectarte con en el momento presente te permite ver el mundo con mayor claridad y tomar decisiones en sintonía con lo que realmente deseas manifestar. El cambio de realidad no siempre implica una transformación dramática de un momento a otro. A veces los cambios son sutiles pero profundos. Respiras profundamente y de repente te das cuenta de que tu perspectiva ha cambiado. Lo que antes te hacía sentir vulnerable o pequeño, ahora lo ves desde un ángulo más expansivo. Con una sensación de posibilidad y poder, este ajuste interno es lo que a su vez se refleja en la realidad externa. Las circunstancias comienzan a alinearse con esa nueva energía, trayendo resultados más positivos, conexiones más auténticas y una vida más equilibrada. Cuando te das cuenta de que la realidad externa es un reflejo de tu estado interno, todo cambia, la respiración consciente te otorga el control de ese estado interno y por lo tanto el control sobre cómo experimentar la vida, prácticala de manera constante y verás como cada respiración no solo cambia tu percepción del momento, sino que en última instancia cambia la realidad que creas. La verdadera transformación ocurre cuando comprendes que la respiración consciente es una herramienta para reprogramar tu mente. Con esta verdad tu realidad no puede hacer otra cosa más que reflejarla. Este es el impacto directo que tiene la respiración consciente en la creación de tu realidad. Es el vehículo que te lleva de un estado reactivo a uno proactivo, de la confusión a la claridad y del miedo a la confianza. Con cada respiración que tomas estás construyendo una nueva versión de ti mismo, una que está más alineada con el tipo de vida que realmente deseas vivir. La respiración consciente no solo transforma tu estado mental y emocional, sino que también impacta profundamente en tu conexión con el campo cuántico. Este campo que abarca todo lo que existe está lleno de potencial ilimitado. Cuando aprendes a utilizar la respiración como una herramienta para acceder a este campo, te das cuenta de que tienes la capacidad de influir en tu realidad de manera directa. Es en este espacio donde tus pensamientos, emociones y energía se encuentran con las infinitas posibilidades que el universo te ofrece. Cada vez que respiras profundamente con intención, estás sintonizando tu mente y cuerpo con este campo, alineándose con un estado de coherencia, donde tus pensamientos y emociones trabajan juntos en armonía. Esta coherencia es crucial para manifestar la realidad que deseas, porque cuanto más alineados estén tu mente y tu corazón, más poder tienes para influir en el mundo que te rodea. Imagina que cada inhalación es una conexión directa con ese campo de energía ilimitada. Al llenar tus pulmones de aire de manera consciente, estás invitando a ese potencial a formar parte de tu experiencia. No se trata solo de alimentar tu cuerpo, sino de nutrir tu ser con una energía renovada. Una energía que está alineada con tus más altos deseos, y al exhalar liberas cualquier resistencia o bloqueo que esté impidiendo que esas posibilidades se manifiesten en tu vida. La respiración entonces se convierte en un puente entre lo que deseas, y lo que realmente experimentas, es la herramienta que te permite crear un espacio interno donde lo imposible puede volverse posible. Al calmar tu mente y abrir tu corazón empiezas a emitir una vibración que está en sintonía con lo que realmente quieres manifestar. Y el campo cuántico responde a esa vibración, trayendo hacia ti las oportunidades, personas y circunstancias que están alineadas con tu nueva energía. Este proceso no sucede únicamente a nivel mental o emocional, también tiene un impacto físico en tu cuerpo. Cuando respiras conscientemente estás activando el poder regenerador de tus células. La ciencia ha demostrado que la calidad de tu respiración afecta la calidad de tu salud. Una respiración profunda y controlada reduce la inflamación, mejora la digestión y fortalece tu sistema inmunológico. Esto no sólo te hace sentir mejor físicamente, sino que también te permite operar desde un lugar de bienestar integral, aumentando tu capacidad para atraer experiencias positivas a tu vida. Además, la respiración consciente tiene un impacto directo en tu cerebro. A medida que respiras de manera profunda y rítmica, aumentas la cantidad de oxígeno que llega a tu cerebro, mejorando su función. Esto significa que puedes pensar con mayor claridad, tomar decisiones más sabías y mantener un enfoque sostenido en tus metas. Este estado de claridad mental es esencial para cambiar tu realidad, porque te permite ver las cosas desde una perspectiva más amplia, sin la distracción del miedo o la ansiedad. Lo fascinante de este proceso es que cuanto más practicas la respiración consciente, más cambios empiezas a notar en tu vida diaria. Las situaciones que antes te habrían desestabilizado ya no tienen el mismo poder sobre ti. Personas que antes parecían desafiantes comienzan a responder de manera diferente. Como si la vibración que emites ahora fuera una invitación a la armonía en lugar de al conflicto, es como si el mundo a tu alrededor empezara a alinearse de una manera más fluida. Acorde con tus verdaderos deseos y aspiraciones, la respiración consciente no sólo te transforma a ti, también transforma a tu entorno cuando respiras con intención. Te conviertes en un canal para una energía más alta. Una energía que no está limitada por las circunstancias actuales, esa energía fluye a través de ti y empieza a influir en todo lo que te rodea. Las puertas que antes estaban cerradas comienzan a abrirse. Las oportunidades que parecían inalcanzables ahora están justo a tu alcance. Esto no es coincidencia. Es el resultado directo de la frecuencia que emites cuando estás en un estado de paz y alineación con el campo cuántico. Respirar conscientemente es en esencia un acto de creación. Cada respiración es una afirmación de que tienes el poder de influir en tu realidad. Al inhalar tomas el control de tu estado interno. Al exhalar permites que el universo haga su parte, alineando las circunstancias externas con tu nueva vibración. En este proceso no sólo cambias tu vida de manera inmediata, sino que te abres a un flujo continuo de posibilidades ilimitadas. Cada vez que respiras conscientemente estás ajustando algo más que tu estado mental y emocional, estás redirigiendo el flujo de energía en tu vida. Este acto te permite acceder a un nivel de creación que trasciende la lógica o las limitaciones del mundo material, al convertirte en el observador de tu respiración. Estás en esencia estableciendo una conexión directa con el flujo creativo del universo. La respiración es la herramienta que te lleva al centro de tu ser, al lugar donde se encuentra el poder para cambiarlo todo. Al enfocarte en tu respiración empiezas a crear un espacio interno donde la energía estancada, los miedos y las creencias limitantes no pueden existir. Ese espacio se convierte en un terreno fértil para nuevas posibilidades. Al limpiar tu mente y cuerpo de estos permites que la energía vital circule de manera más libre y con esa energía tu poder de manifestación se amplifica. Piensa en la respiración como un lenguaje que el universo entiende. Cada inhalación es una declaración de intención y cada exhalación es una señal de entrega. Cuando inhalas profundamente estás tomando del universo aquello que necesitas, claridad, confianza, energía y poder. Cuando exhalas liberas cualquier resistencia o duda que pueda estar impidiendo que esas intenciones se materialicen. Este ciclo de respiración crea un equilibrio perfecto entre acción y entrega, fundamental para manifestar tus deseos en la realidad. El proceso de creación es un juego de equilibrio. Lo que muchos no comprenden es que el proceso de creación es un juego de equilibrio. Por un lado está la intención clara de lo que quieres. Por otro está la capacidad de soltar y permitir que suceda. La respiración consciente te enseña este arte a través de ella. Puedes sostener una visión clara en tu mente mientras mantienes la calma y la apertura necesarias para que esa visión se manifieste de la mejor manera posible. Cada respiración consciente te acerca más a lo que realmente deseas, no sólo porque te mantiene en el momento presente, sino porque cambia tu frecuencia energética. El universo responde a la vibración que emites y cuando tu respiración es profunda y relajada, tu vibración refleja paz, confianza y apertura. Estas son las cualidades que atraen oportunidades, personas y situaciones alineadas con tus más altos deseos. Al profundizar en esta práctica notarás que tu realidad comienza a transformarse de maneras inesperadas. Las cosas que antes parecían imposibles de lograr, ahora se sienten accesibles. Los problemas que te mantenían atrapado empiezan a perder fuerza, porque tu energía ya no está sintonizada con la resistencia. La claridad mental que obtienes al respirar conscientemente te permite ver soluciones que antes no habías considerado. Esta apertura a nuevas posibilidades es clave para cambiar tu realidad. Es importante recordar que la respiración consciente no se trata sólo de calmar el cuerpo y la mente, se trata de sintonizarte con el campo cuántico y la energía creativa que fluye constantemente a tu alrededor. Al hacerlo te conviertes en un co-creador activo de tu vida, alguien que no sólo espera que las cosas cambien, sino que participa activamente en ese cambio. La respiración consciente es una herramienta transformadora, porque te devuelve a un estado de poder, no importa lo que esté sucediendo en tu vida, siempre puedes recurrir a ella, para cambiar tu perspectiva y tu energía, y cuando tu perspectiva cambia, tu realidad externa inevitablemente se ajusta para reflejar ese cambio. Este proceso de alineación entre lo interno y lo externo es lo que crea una vida de mayor fluidez, menos resistencia y más abundancia. A medida que practicas la respiración consciente te das cuenta de que no sólo estás afectando tu presente, sino también tu futuro, cada respiración es una inversión en tu bienestar, en tu crecimiento y en la vida que estás creando, es como plantar semillas en un jardín interno, que con el tiempo florecen en forma de nuevas oportunidades. Relaciones y experiencias, cada inhalación es una oportunidad para traer algo nuevo a tu vida, y cada exhalación es una liberación de lo que ya no te sirve este ciclo de respiración consciente, es lo que te permite experimentar un cambio real y profundo, no es un truco momentáneo, ni una solución rápida. Es una práctica que con el tiempo reconfigura tu mente, tu energía y tu realidad, te convierte en el arquitecto de tu propio destino, alguien que puede moldear su vida con intención y claridad, y lo mejor de todo es que esta herramienta está siempre a tu disposición, esperando a que la utilices para crear la vida que realmente deseas. La respiración consciente es la puerta de entrada a una nueva forma de ser, una manera de experimentar la vida desde un nivel superior de conciencia y control. A medida que dominas esta práctica te das cuenta de que no sólo cambia cómo te sientes en el momento, sino que comienza a reconfigurar profundamente la estructura misma de tu realidad. Esta transformación es útil al principio pero con el tiempo se convierte en algo innegable, estás moldeando tu experiencia de vida desde el interior, y lo que antes parecía estar fuera de tu control ahora está firme bajo tu dirección. Cada respiración profunda y consciente fortalece tu conexión con tu ser más elevado, ya no estás atrapado en el ciclo reactivo de pensamientos y emociones que te limitan. En lugar de responder automáticamente a los estímulos externos eliges cómo actuar desde un estado de calma y claridad, esta elección consciente respaldada por la aspiración es lo que transforma tu vida. Empiezas a notar que las situaciones difíciles ya no tienen el mismo impacto sobre ti, porque has aprendido a mantenerte centrado. Sin importar las circunstancias, esa sensación de equilibrio interno te da la capacidad de navegar la vida con más fluidez y menos esfuerzo. Lo fascinante de esta práctica es que a medida que respiras de forma más consciente también te vuelves más consciente de tus pensamientos y emociones. Esto te permite ver patrones de comportamiento que antes pasaban desapercibidos. Reconoces cómo ciertos pensamientos repetitivos han creado una realidad limitada. Y ahora gracias a la respiración tienes el espacio mental y emocional para elegir nuevos pensamientos. Aquellos que están alineados con la realidad que realmente deseas manifestar. Esta capacidad de redirigir tu atención y tu energía es un poder inmenso, uno que puede cambiar por completo la dirección de tu vida a nivel físico. La respiración consciente también transforma tu biología a medida que entrenas tu cuerpo a respirar profundamente. Y de manera controlada, reduces el estrés crónico que muchos de nosotros cargamos sin darnos cuenta. La reducción del cortisol en tu sistema te permite acceder a estados más profundos de relajación y bienestar. Lo que no sólo mejora tu salud, sino también tu capacidad para atraer experiencias más positivas, un cuerpo relajado y una mente clara son el terreno fértil para la manifestación, porque cuando te sientes bien emites una vibración alta, y es esa vibración es la que atrae más de lo que realmente deseas. Pero la verdadera magia de la respiración consciente radica en su capacidad para conectarte con el campo cuántico, ese campo donde todas las posibilidades existen simultáneamente, esperando a ser manifestadas, al sincronizar tu respiración con este campo. Comienzas a atraer hacia ti las oportunidades y experiencias que están en armonía con tus intenciones más profundas. Ya no te sientes como una víctima de las circunstancias sino como un creador activo, capaz de dirigir la energía del universo hacia la realización de tus deseos. Es en este punto donde la respiración se convierte en algo más que una herramienta de bienestar, se convierte en un proceso de creación consciente. Cada vez que inhalas estás convocando el poder de lo que aún no ha ocurrido, y cada vez que exhalas estás rompiendo las barreras que han estado bloqueando ese poder. Este ciclo continuo de creación y liberación es lo que te permite transformar tu realidad de manera constante, la vida comienza a fluir hacia ti de una manera más natural. Porque has aprendido a trabajar con las fuerzas invisibles, que siempre han estado ahí esperando a que las utilices. A través de la respiración consciente te alineas con la verdad de quién eres, un ser infinito con la capacidad de moldear su realidad. A través de la intención y la atención, la respiración se convierte en tu ancla. Tu recordatorio constante de que tienes el control sobre cómo experimentas el mundo. Cuando te sientes desequilibrado o desconectado, todo lo que necesitas es regresar a tu respiración, con cada inhalación recuperas tu poder, con cada exhalación te abres a la infinita abundancia que el universo tiene para ofrecerte. La vida que deseas no está tan lejos como crees, está a una respiración de distancia. Esta práctica cuando se integra en tu vida diaria crea un cambio acumulativo que te lleva a una existencia más alineada con tus verdaderos deseos. Lo que parecía imposible se vuelve alcanzable. Lo que antes parecía confuso ahora tiene claridad. La realidad comienza a transformarse ante tus ojos, no porque haya cambiado el mundo sino porque tú has cambiado. La respiración consciente es el puente hacia esa transformación, la herramienta que te permitirá vivir en el flujo natural de la creación. En última instancia al respirar conscientemente no sólo cambias tu percepción, sino que alteras las energías que te rodean, atraes lo que antes te parecía inalcanzable y tu vida se convierte en un reflejo de la paz, la claridad y la intención con las que eliges vivir. Espero que esta información os sea muy útil. Gracias por ver el video.